La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Continuamos! ¡Avanzamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y seguimos bailando ya Y seguimos bailando ya No sabes que eres mi vida y mi adoración Cariño santo como me duele Que tus caricias no te daño Pero te juro que aquí en mi versión Se está muriendo mi corazón No sabes que eres mi vida y mi adoración No sabes que eres mi vida y mi adoración